Música Baby ya yo me quedé, se nota cuando me ve Ay dime la que yo, sabes que yo te llevaré Dime que quieres bebé, el que tú eres mi bebé De vosotros quién va a hablar, si no nos dejamos bebé Ay, ay, yo me enteré, se nota cuando me va Ay, donde no llego, sabes que yo te llevaré Dime que quieres bebé, el que tú eres mi bebé De vosotros quién va a hablar, si no nos dejamos bebé Mami me tienes juzgado, si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por comprar Hace tiempo le rompieron el corazón Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres huirlando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas